Ser comentarista no es nada fácil Vean aquí a la niña estudiosa Lleva dos horas en la compu Haciendo sus ensayos Como niñas responsables Hasta seria me pongo Hasta seria Un día más En la oficina Listo, acabando Acabando a las 8 10 de la mañana Estamos de pie desde las 4 de la mañana Pero Team atletismo Quiero platicar algo que siempre He querido hacer Y creo que ha llegado el momento Lo quiero hacer antes de cumplir 26 Todavía falta Pero últimamente he estado muy estresada Con muchas cosas, proyectos Que siento que voy a explotar Y creo que es momento de hacerlo Voy a viajar sola Sin ningún acompañante Me voy a ir Todavía no les voy a decir a dónde me voy Pero es mi lugar favorito en el mundo Y me voy a ir No sé cuánto tiempo todavía Pero va a ser toda una aventura He estado pensando que quiero grabarlo Se los iré compartiendo Tengo muchas ganas También es algo diferente Pero Pues me voy sola A viajar Al otro lado del mundo Siempre he batallado muchísimo Con los mosquitos De verdad que los odio Son mi peor Pesadilla Pero ojo También odio ponerme Cosas con muchísimos químicos Porque me dan mucha comezón Y me irritan la piel Soy súper sensible Pero esta batallita que tengo aquí